¿Qué es eso? Shhh, no me distraigas. Un mal cálculo en la medicación podría ser letal. Ya está. Listo. No soy tan buena enfermera como tu querida Yuli, pero vamos a intentarlo. Volteate. No, tú no me vas a inyectar nada más. Ay, Benjamín, si hubiese querido acabar contigo, te hubiese metido un plomazo en la cabeza. Va, volteate. ¿Acaso no te acuerdas cómo sucedieron las cosas? Quédate quieto, no te muevas. ¿Por qué me disparaste? Yo no... ¿Qué es lo que tú me pediste? Cierra la boca o te dejo en un vuelto de regalo para la policía. Vámonos de aquí. ¿Por qué me dejas vivir? Porque aún tengo planes para ti, Benjamín. Necesito que te recuperes, que estés fuerte. En tu mejor versión. Ahora, ¿vas a dejar ponerte la inyección? Volteate. Ya, dale. A ver. Ay, no te quejes, no fui tan ruda contigo. Ya está. ¿Qué cosa quieres que haga por ti? Todo a su tiempo. No quiero ser amarrado. Me duelen las manos y los pies. Por favor, suéltame. Te prometo que no voy a hacer nada. No, 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 no. No te puedo soltar. Eres muy peligroso. Incluso para mí. Cuando entiendas quién manda aquí, ahí, te voy a soltar. ¿Entendiste? Duérmete. El dolor ya está pasando. Qué bueno. ¿Ya ves que no tenía malas intenciones? Aquí donde me ves, tengo mi corazoncito. Alguna vez amé de verdad. ¿Y qué pasó? Me traicionaron. Y por eso ya no creo en el amor. Yo creo en el amor ciegamente. Y sé que mi destino está al lado de Yuli. Benjamín, necesito una firma. ¿Otra vez? Otra vez. firma en la última hoja. Está bien. Pero no puedo firmar con los dientes. ¿Y cómo sabes si no lo has intentado? Te estoy bromeando. A ver. Vamos a ver. Tranquilo. 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 Ya está. Firma en la última hoja. Muy bien. Me encanta cuando haces lo que te digo. No puedes dejar al menos una mano libre. Por favor. No. Cuando demuestres tu lealtad, quizás te soltaré. Tienes que aprender que la gente no cambia de la noche a la mañana. grábatelo en la cabeza. Grábatelo en la cabeza. Yuli. Mi amor. Mi amor, viniste. Échate conmigo. Échate aquí, mi amor. Al fin estamos juntos. Te prometo que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar, mi amor. Te prometo que nunca nada ni 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Pero, ¿a qué no bailas nada? ¿Cómo con ese nombre no vas a bailar al menos un poquito? Uy, pero ¿qué culpa tengo? Si me pusieron así porque a mi papá le gustaba Michael Jackson. ¿A tu papá le gustaba Michael? Sí, incluso ganó bastantes concursos. Mira, búscalo. Se llama Elvis Presley Bolívar. ¿Tu papá se llamaba Elvis Presley? Sí, así le puso mi abuelo Frank. Y él llevaba todo el pelo y todo. Pero, a ver, a ver. ¿Tu abuelo era Frank? Frank Sinatra Bolívar. No me digas. También era su admirador. No, bueno, no sé. O sea, lo poco que conozco a mi bisabuelo Enrico era por fotos. Bueno, ya, pero al menos tienes que saber algunos pasitos para hacer tu nombre. Bueno, si tú me enseñas. ¿Qué pasa? Me apareció revista o algo en la ventana. ¿Qué pasa? No, no hay nada. Te habrá parecido. Ya, bueno, concéntrate, ¿ok? Ya, a ver. Primero, te pareces, ¿ya? Y los pies en punta, ¿ok? Y vas retrocediendo un poquito. No sé, me parece muy difícil. Ay, ya, pero, a ver, es cuestión de actitud. Ya, a ver, otra vez. Mira, a ver, si la cantamos un poquito, a ver. Sí, con la mano también. A ver. Pero, a ver, concéntrate también en los pies. ¿Por qué no fue? Ya, a ver, vamos a intentar otra vez. Hay que ponernos así, a ver. A ver. Ok, tus pies medio juntos, ¿ya? Y es punta. Y así con el otro pie. Y así vas retrocediendo un poquito, un poquito y así. No, no. Yo le tenía otro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene otro? ¿Por qué tiene otro? ¿Por qué? Bueno, seguramente terminó con Cristóbal y como yo no estaba, se enamoró de este imbécil, ¿no? Seguramente fue eso. Maldita Claudia. Maldita sea, Claudia, ¿por qué me tuviste encerrado? ¿Por qué me tuviste encerrado, maldita sea? Era mi oportunidad. Era mi turno. ¿Ahora qué voy a hacer contigo, bailarín? ¿Ahora qué voy a hacer contigo, bailarín? ¡Ahora qué voy a hacer contigo, bailarín? ¿Ahora qué voy a hacer contigo, bailarín? ¡Señor de la vida! Gracias por ver el video.